Recuerden, jueves 9, Medida de Cohesión, Caso Miguelón. No te quedes en casa. Recuerden estos dimidiretes de verdades, mediaverdades, mentiras y calumnias. Eso es normal. Pero cuando Dios te va a dar algo, ni San Pedro te lo quita. Si Dios dijo que ese proceso de Nelson, Mollet, Modeto, Luz y todo el equipo y toda la familia, tú hay que estar y no estar y Dios le va a dar la bendición, se la va a dar. Lamentablemente le pedimos excusas a la familia por estos inconvenientes. Pero usted sabe que hay gente que las cosas del pasado las llevan al futuro, sea verdad o sea mentira, solo di que para, tú me entiendes, amedrentar. Pero seguimos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que no nos dé un infarto, una depresión, que nos mate a todos. Porque esto es lo que está, pero esta es la herencia que Puerto Real le trajo a la familia Rosario. Mátense entre ustedes. Y esa es su riqueza. Pero mentira de diablo, Puerto. Señor te va a dar lo tuyo, a ti y a tu banda. Ese no se queda con los nadie, Puerto Real. No te preocupes, mi hijo. Que tu descendencia y tu ascendencia sufrirán las consecuencias de esta familia. Que hoy en día lloramos lágrimas de sangre insultándonos entre nosotros. Porque Satanás se le mete a la gente, le mete chisme, habla de aquel, saca calumnia de aquel, el otro para quedar bien y destruir al otro. Verdades, mentiras y mediaverdades y calumnias. Por una desesperación de ver la realidad de un proyecto. La corona dame de Dios. Y nosotros simplemente somos sirvientes. Si queremos servirle a Dios y no a Satanás. Usted elige. Seguimos. Proyecto internacional, ahora hay mucho por eso. Por el Primo Villanueva que tengo en operación, creo, en este momento. La NASA te invita jueves 9 temprano, fiscalía. No te quedes, querellante.